... Queda disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria va a dar tula a la cuenta. Gracias, presidenta. Se ha recibido el siguiente documento. Oficio número 169 de la dirección de la Biblioteca del Congreso Nacional. En respuesta a nuestro oficio número 5, por el cual comunican que la funcionaria del Servicio de Asesoría Técnica Parlamentaria, señora Fabiola Cabrera, investigadora del área de Economía, asistirá de forma telemática a las sesiones de esta comisión a fin de asesorar sobre las diversas materias de la investigación. Esa es toda la cuenta, presidente. Perfecto, muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la orden del día. Bueno, la sesión de hoy tiene por objeto escuchar la exposición del presidente del sindicato número 1 de la fundición Paipote de NAMI, don Eduardo de la Barrera, y también al ex superintendente de operaciones de NAMI, el señor Carlos Fernández Reynoso. No sé si es que ya están... Sí, presidente, ya están... Sí, ya están presentes. Sí, están en el Zoom. Bueno, dale la más cordial bienvenida a todos los trabajadores y trabajadoras que quieran también contribuir en esta sesión, ¿no es cierto?, de comisión investigadora. Vamos a ofrecerle la palabra, en primera instancia, al sindicato número 1. Quiero aprovechar de saludarlos también, al igual como lo hicimos con los colegas antes de dar, ¿no es cierto?, inicio a la sesión, de enviarles obviamente los saludos afectuosos por las fiestas de fines de año, de lo que sucede, ¿no es cierto?, también el inicio de este nuevo periodo también legislativo, pero también un nuevo año 2022 que sea muy próspero, con buenas noticias, con alegrías y con buena salud, que yo creo que es lo más importante para todos y todas. Así que un abrazo grande, también les deseamos como parlamentarios a cada uno de ustedes. Sin más preámbulos, creo que está don Eduardo por ahí, ustedes me dirán quiénes son los que van a intervenir inicialmente, quiénes van a hacer uso de la palabra, don Eduardo, usted me ayuda, me colabora en ese sentido, así que prendan micrófono, es todo de ustedes. Lo escuchamos. No se escucha, hay que iniciar el micrófono. Tiene apagado el audio, don Eduardo. Don Eduardo. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, le agradecería a Don Vila, también por responder el saludo que usted hace, diputada de un año 2022, feliz para todos los trabajadores, los trabajadores también envían un saludo a todos los parlamentarios que hoy día nos acompañan, y nos acompañan también la directiva de la Asociación Nacional de Supervisores. Y estando en materia, primero agradecer que haya tenido una buena acogida en nuestra denuncia, y que se haya formado esta comisión investigadora valenana. Pero antes de estar a exponernos motivos por qué llevamos al Parlamento nuestra sospecha, nuestras dudas, queremos ver la posibilidad de diputada, para gastar el componente de la misión, plantear que exista una precautoria, una precautoria que piensa dure la adquisición investigadora a todas las innovaciones estructurales que está haciendo la empresa. Estamos en presencia de las generaciones de bienes recreativos, estamos en presencia de una vulneración, según nosotros, a la ley 19.993, que es la ley del traspaso de ventanas a cobernos, y también, nos hemos enterado, que están pensando en encarnarizar algunas áreas de edad. Por lo tanto, solicitamos a eso, y a la presidenta de la comisión, en lo posible que se pueda llegar a la precautoria, para la precautoria, por eso, que no queremos una ley de amable, no queremos y no pretendemos que en el cambio de gobierno nos vamos a encontrar con una serie de sorpresas. Eso es para iniciar. Y partir, ¿por qué llegamos a esto? En junio del año 2020, el vicepresidente de la época, don Robert Antipoel, nos alerta de que hay situaciones dudosas en la administración de país. Y dudosas en el sentido de que nos cuadran las cantidades de tonelaje fundido con la producción de amable. Ok, todo eso, también indicamos a trabajadores que se acercaron a los sindicatos a hacer denuncias, que se estaban manipulando datos de operaciones. Y el vicepresidente, el señor Magnico, le ofrece a los trabajadores que hacen la denuncia y el máximo de reserva en el tema. Que no lo voy a poner, porque son trabajadores que no tienen fuerza. De eso nada se cumplió, porque todo el mundo sabía quién había hecho la denuncia. Posterior a eso, nos acercamos al superintendente de operaciones de la época, don Carlos Fernández, que nos acompaña, que fue la Fede, lo que estoy diciendo. Hacerle la consulta, hiciera verídico que las denuncias que hacían nuestros trabajadores era así. Y él, por lo ahora, él, por lo ahora, esto, y se informa a la vicepresidencia. La vicepresidencia, o el vicepresidente de Nami, la interrupción de Magnico, ordena una auditoría interna de la Fede. Auditoría que seguía de efecto entre los meses de agosto octubre. Ahora, nos decimos los resultados de la auditoría. Cuando consultamos con los resultados, nos dicen que esta auditoría había sido ya resuelta en el mes de diciembre, y está en mayo, en mayo del 2021. Y solicitamos que se nos entregara esa auditoría, por lo que viéramos nosotros, los denunciantes en el tema. Y nos miran la entrega de la información. Solamente una presentación de los resultados de la auditoría. Y esto, la gente, se lleva a efecto en el día el 31 de mayo. El 31 de mayo del 2021. Y con situaciones que a lo tanto nos llaman largamente la atención, puesto que el resultado arroja situaciones demasiado difíciles. tal es como que nos pagan los resultados mensuales. Hay un repaso de la escoria de botadero como circulante de baja ley con impacto en aumento ficticio de la recuperación del margen metalúrgico, del margen operacional y la cobertura del circulante. Se sobreestima la carga no es agústica. La ausencia de más metodológico y procedimiento para la elaboración de balance metalúrgico y la facultad para realizar ajustes de cargos y la documentación de él. La recuperación y el rendimiento se realizan con fórmulas asociadas al riesgo y no se han actualizado análogo. Frecuentes modificaciones de castores de calidad y ajustes en la reconciliación de magnitudes virtuales que denotan inestabilidad del sistema de elaboración del balance metalúrgico de la función. Debidades del balance metalúrgico y falta de revisión de la data ingresada. Y hay una serie de aclaraciones y no entendemos por qué el director o quien lo responda no tomó la acción en el corazonamiento. Yo quiero solicitar a la comisión que estoy ahora que a través de la ley de transparencia puedan solicitar dicha auditoría. Tiene los nombres auditoría metalúrgica interna realizada entre el mes de agosto y el mes de octubre del año 2020. Y ahí ustedes se van a dar cuenta de que hay una serie de situaciones irregularidades. Pero es más, a las situaciones bien mencionadas se agrega que la administración ya la administración central de la vicepresidencia vende 110.000 toneladas de concentrado a poder. Por lo tanto pone en riesgo el funcionamiento de nuestra fundición, pone en riesgo el rol de NAMI. El rol de NAMI es comentar la regla y la minería. No comprar concentrado en este valor. ¿Y qué ocurrió? Que tuvimos que trabajar con material de menos calidad, un concentrado que nos viene a sufrir, que Gonzalo Fernández podrá argumentar técnicamente. Pero en resumen, NAMI llega a una deuda de 500 millones de dólares. 500 millones de dólares y hemos pedido explicaciones. Hemos pedido explicaciones a la actual administración y nos han dicho que nos cuentan de dónde se perdieron la cantidad de la regla que existe. Es más, si ustedes pueden sacar por conjunción por qué se les pidió la renuncia a la administración a un Rubén con el querés de finanza con Carlos Náñez. Respecto a la asunción del mandato de don Enrique que es el actual vicepresidente de la empresa nacional de Nicaragua, de inmediato decidimos saber la situación que estaba ocurriendo en NAMI y en Caipó. Enviamos una carta al ministro de minería y hasta hoy no hemos tenido respuesta. ¿Qué está pasando en NAMI? Por eso tenemos una fe ciega en la comisión investigadora que está ocurriendo. Continúan realizando gestiones y situaciones que significan una pérdida para el NAMI. Hay una carta del subgerente de defensa de NAMI señor Pedro Pablo Gair donde establece éticamente no me puedo quedar callado. No quiero hacerme un cómplice pasivo de lo que está poniendo en NAMI advirtiéndole a la vicepresidencia a la creencia de finanzas y a la creencia comercial y el negocio que quieren o que están pretendiendo realizar un poder va a producir una pérdida enorme en NAMI y vamos a desaparecer del mercado de Cato. Hay compromiso con la agencia brasileña, China, de todos de venta y no hay campaña para vender nuevamente Cato en el año 2022. Esto nos cita el surgerente de esto don Pedro Pablo David y le voy a hacer llegar a la comisión presidenta físicamente el documento que se nos viene con el año quisiera leer completa el documento pero es muy largo reitero se los voy a hacer llegar también acompaño a la comisión de enviaré las cartas que hemos enviado al vicepresidente al ministro de minería y ya no firmaba solamente los desindicados sino que se enviaron los demás trabajadores para hacer notar lo que está ocurriendo en la empresa y lo más grave es que no hemos tenido respuesta no hemos tenido respuesta de nada y es más se tomaron medidas arbitrarias perdón el dicho que voy a decir pero el valor de esta respuesta Gonzalo Hernández es un intendente de operaciones honestamente ratifica documentario nuestro con el sindicato y el resultado que hubo con Carlos Hernández puede ser desvinculado a la de minería nosotros presidenta no estamos culpando a nadie a nadie pero si se atendió que se investigue queremos que se investigue qué es lo que está pasando y si no es nada que viene por los trabajadores pero hay una situación muy difícil hay una situación que tiene que ver específicamente ya con la administración que está y es la de ácido la tercera y un tercero que revende el documento del señor Rahim así lo establece por lo tanto vamos a estar siempre dispuestos y disponibles a copiar para que se esclarezca el episodio negro y por qué el episodio negro porque cuando se produce el traspaso de ventanas a acuedesco fue por una situación de una deuda que nos provocó un desangulamiento financiero y hubo que ese principal del activo y hoy día la deuda de nadie supera supera la deuda de ese entonces cuando se traspasa ventanas a acuedesco en qué están pensando además en ahí privilegiadamente con toda la aprobación de todos los tratamientos para cumplir una nueva condición se establecieron las bases se establecieron los cimientos para una nueva condición y hoy día no tenemos nada no tenemos nada y eso es la herencia que nos va a dar una administración que refiero a la administración central le falta no solamente en eso pero que una administración central le falta para la otra ahora creo que hay un sentir un sentimiento de dolor de dolor de dolor entre todos de todos de todos de la administración así que de forma emocionada presidenta le pedimos de corazón que esta comisión arroje los mejores resultados para clarificar y entregar tranquilidad a todos nuestros asociados y a todos trabajadores de la seis dudas se encuentro a responder la consulta que se nos da muchas gracias don Eduardo y también a todos sus dirigentes y por supuesto detrás de ustedes todos los socios socias trabajadores que también están muy preocupados por esta situación yo quiero recordarle de que esta comisión investigadora nace a propósito de denuncias que hacen los propios trabajadores del ENAMI y trabajadores por supuesto donde daban a conocer la manipulación de datos información errónea ¿no es cierto? la cual era la formalidad versus lo que manejaban internamente también lo que refiere la parte administrativa de NAMI luego de varios sucesos ustedes levantan estas denuncias y que finalmente termina con una auditoría que hace la propia NAMI y que lamentablemente los resultados fueron también atemporales porque no fueron de manera oportuna pasaron varios meses ustedes sin conocimiento de aquello y resultados que son también bastante categóricos y yo creo que eso es lo que a nosotros nos llama profundamente la atención sobre todo con recursos que ya no se pueden justificar no se pueden explicar qué es lo que pasa también con esta información que ustedes nos entregan de los 500 millones de dólares etcétera etcétera el negocio en la cual se está transformando el NAMI que también es una preocupación constante porque puede hacer fracasar el objetivo mayor que el fomento de la pequeña y mediana minería ¿no es cierto? y yo creo que esos elementos son centrales para que nosotros podamos darle cause a esta investigación y las veces que sea lo voy a volver a repetir cuando nosotros iniciamos ¿no es cierto? esta investigación que es parte de las facultades que hoy día nos permite también la Cámara de Diputados para poder revisar ¿no es cierto? a lo menos creo yo cuando hay situaciones que no son acordes a la normalidad a lo que se ajusta en la normativa a la realidad que ustedes también ven día a día claramente hay que revisar y eso es lo que estamos haciendo hoy día estamos escuchando también a actores y actrices importantes que son los propios trabajadores y trabajadoras también vamos a escuchar probablemente a la plana ejecutiva al vicepresidente a lo mejor no el actual solamente sino que además incorporar la versión o el testimonio del vicepresidente que salió hace poco como Robert Maynichols que también lo mencionaba ¿no es cierto? también ahí el presidente del sindicato y también todos los que se quieran sumar también a entregar mayor información ¿y para qué? para que podamos ¿no es cierto? cuidar a la empresa estatal que contribuye mucho también en estas actividades productivas como es la pequeña y mediana minería pero también en lo que significa el apoyo también social que es tremendamente importante sobre todo en nuestros territorios como la zona norte de nuestro país dicho eso quiero hacer algunas consultas porque ustedes ¿no es cierto? señalan de que hubo una auditoría donde solamente se les entregó a través de una presentación ¿ustedes no han podido tener acceso a esta auditoría? No la respuesta fue que solamente nos traen el trabajo de esto no hubo acceso a lo que ustedes la van a conseguir a través de la ley de la ley de la ley y uno empieza a apelar a la lógica ¿por qué no es lo que hay en este caso? una historia que nosotros no logramos de entender pero lo que pudimos captar no tal de nada de lo que venía hay una situación de sí que va a llegar a la confianza don Eduardo y cuando esta información se les da a conocer a ustedes ¿qué acciones o qué medidas adoptaron para poder revertir el escenario complejo que se no es cierto que quedaban evidencia a propósito de las conclusiones y los resultados de esa auditoría? bueno las medidas que tomamos fue una manifestación pasiva de todos los autores de la condición para dar a conocer nuestra parte ¿pero qué medidas y acciones tomaron la empresa? me refiero porque ustedes hablan ahí de que hay manipulaciones de datos en términos medioambientales metalúrgicos ¿cuáles son los efectos que estos generan en la práctica? como para también poder nosotros ir desmenuzando un poco esta información ¿me permite mi diputada? mire don Carlos le parece que si le damos la palabra a usted y terminando su exposición mejor a lo mejor podríamos aclarar algunas algunas dudas que tengo y mejor enriquecimos enriquecimos perdón de esta manera conjunta mejor las preguntas de los parlamentarios ¿ya? ok ya perfecto mejor don Carlos usted haga uso de su palabra y al final de su intervención hacemos mejor las consultas por parte de los diputados y diputadas tiene la palabra don Carlos ok buenos días bueno antes que todo igual un saludo afectuoso de de año nuevo 2022 para para los diputados que se encuentran ahí presentes el cuerpo legal sindicato número uno representado ahí por don Eduardo y a los colegas del sindicato ANSE también que se han unido a esta primera reunión de esta comisión investigadora complementando con lo que dijo don Eduardo en su intervención anterior ¿cierto? bueno don Eduardo ahí menciona temas de manipulación de las escorias de horno eléctrico hay también manipulación de inventario de de cobre ¿ya? hacen aparecer y desaparecer cobre de un mes a otro siendo que eso es una alteración de de datos gravísimos ¿ya? hay inconsistencia también en en las leyes leyes de de cobre de concentrado eh fundición en ámbito de la vida eh recesión ha concentrado con contenido de cobre entre 25 27% cobre y antes de mi salida eh yo recibí información de parte de la gerencia comercial que se estaban manipulando las leyes llegando a leyes de 38 39% eso es imposible para los los concentrados que se tienen acá en Chile ¿ya? eh eso ocurrió este año ¿ya? entre los meses de de enero a a marzo hay un sistema interno que manejan ahí en la en la fundición en ámbito de la vida que lo manejan los los trabajadores que que en su momento yo era su su líder ¿cierto? que ellos manejan un sistema que reúne toda la información día a día de lo que se va fundiendo de lo que se va recepcionando en cuanto a leyes pesajes ¿ya? y esos valores también son manipulados eh no sé si ocasional o frecuentemente porque yo ya no como yo ya no pertenezco a a Enami no no tengo el el input de de si se siguen alterando esos esos valores que esos valores finalmente alimentan el balance final de la de la compañía ¿cierto? y son los que finalmente se procesan y se entregan eh la primera quincena del mes siguiente posterior al término del mes eh ¿cierto? eh también mencionaba eh don Eduardo ahí que se ha catalogado o se ha descrito una corriente que es de circulante como carga nueva útil y eso se hace con el objetivo de de mejorar la gestión de la actual administración con con el propósito de de mostrar mejor el número a la administración eh comparándolo con con antiguas administraciones o sea me parece que en el año 2020 se informó alrededor de 28 mil o 29 mil toneladas de de circulante como concentrado nuevo ¿ya? concentrado nuevo el que el que compra enami pero el circulante es el que ya genera y queda dando ahí tan como su nombre lo indica recirculándose dentro de los procesos de de la fundición por lo tanto deja de ser cobre nuevo ¿ya? entonces ahí también se se produce una una alteración grave de los datos y en los benchmarking que hacen las fundiciones a nivel nacional o a nivel internacional que han inflado esos números de de fusión de de la Hernán Videl Arira ¿ya? yo yo dejé de de cumplir mis funciones como superintendente el treinta y uno de mayo de este perdón del año pasado del dos mil veintiuno ya y ahí se me se me trasladó entre comillas en comisión de servicio a la gerencia proyecto en Santiago y el día uno de junio yo fui desvinculado porque recibí información de la misma gente ahí de internas de de NAMI del ingeniero de medioambiente específicamente que se estaban alterando datos de de medioambiente específicamente de un episodio gravísimo que ocurrió el domingo veintitrés de mayo del dos mil veintiuno donde hubo cuatro cuatro alertas en en Paipote y en Tierra Amarilla ya ahí se sobrepasó la norma diaria la norma la norma horaria y yo ahí me enteré porque a la gente de medioambiente no encontró y justo mi traslado a Santiago y ellos me comentaron que se habían alterado eso esa información del del veintitrés de mayo pero esa información yo la supe el treinta y uno de mayo y al otro día me desvinculan y yo hice una investigación a través del portal de transparencia yo me conseguí esa información y efectivamente se alteran datos de 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 procesos de parámetros operacionales de los específicamente del del equipo de fusión que es el convertidor teniente flujos de aire enriquecimiento de oxígeno y realmente están tan alterados o sea para mí es un hecho grave porque se se engaña a la autoridades sanitarias de la de la región llámese la superintendencia de de medio ambiente el servicio nacional de salud de de Atacama la serenía de de medio ambiente todos los los organismos institucionales que que ven el tema ambiental y que fiscalizan a la a las fundiciones de acuerdo al decreto supremo veintiocho al decreto supremo ciento cuatro cierto también como antecedente yo les puedo comentar que yo fui invitado por primero por por don Robert Maynico en dos oportunidades el año pasado primero a la oficina que él usaba cuando visitaba la fundición y a mi propia oficina donde yo le expliqué todo lo que lo que lo que constituía el balance de la fundición porque yo previamente a ser el superintendente era el jefe de producción y tenía y fui ejecutor del balance así que lo conozco muy bien entonces a don Robert yo le expliqué dónde se estaban manipulando los datos y dónde se se iba la 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 gente balance la actual gente balance o la deciminuto dónde iba a manipular la la información para para mostrar mejores resultados esa información yo también la la expuse a a la comisión investigadora que la constituía gran parte de la gerencia de auditoría de NAMI y también don Enrique Valdivieso me invitó presencialmente a Santiago el 17 de mayo si mal no recuerdo del año pasado que fue un día lunes a exponerle también dónde se estaba manipulando el el balance metalúrgico y ahí conté con la con la con la presencia con la presencia también de de Omar Ollaneel que es el actual gerente de de auditoría y que era el gerente de auditoría en ese entonces también entonces yo le expliqué a ambos vicepresidentes la situación del el el la manipulación de datos la alteración de datos gravísimo que que estaba aconteciendo en en Paipote no así el tema de los alteración de datos de la gestión ambiental de Paipote porque como les comento yo me enteré el día 31 de mayo y el día 1 de junio yo salí desvinculado de la de la fundición yo para no platearlo de alguna u otra manera yo tengo esas dos presentaciones porque yo hice una presentación a a Cochilco si mal no recuerdo en julio del año pasado donde expliqué los mismos los mismos temas y esa yo se la puedo hacer llegar vía mail como documentación de respaldo de la manipulación de los datos y del tema de la alteración de datos del episodio específico como les menciono del punto de vista ambiental que es el 23 de mayo que finalmente según lo que me comentó don Enrique Valdivieso fue lo que me gatilló mi salida porque fue una acusación grave que yo hice pero tenía los antecedentes verbales del ingeniero medio ambiente y yo posteriormente le vuelvo a reiterar hice una investigación a través del portátil de transparencia y verifiqué que la información estaba adulterada eso es lo que yo les puedo comentar ahora respecto a la auditoría del año pasado el informe como bien lo indicó don Eduardo un periodo de agosto octubre que se hizo esta auditoría hubo varios varias personas varios colegas que participaron en esta auditoría interna de NAMI finalmente si mal no recuerdo el informe se entregó en noviembre yo logré tener una copia en enero de este año leí el informe se le bajaba el perfil eran como errores involuntarios y que el equipo de balance se comprometía a no volver a cometer estos errores sin embargo los volvió a hacer y entiendo que según lo que me comentan de repente colegas que me llaman que se siguen manipulando datos pero yo ahí no no tengo respaldo solo la la voz de los ex colegas o ex trabajadores que me que me llaman para una para preguntarme cómo estoy pero también de repente me me mencionan esos esos acontecimientos entiendo yo que fue finalmente una se le bajó el perfil a esta auditoría interna que hizo la gerencia de auditoría y y yo antes de salir le pedía a don a mi ex jefe Marcelo Augusto que él iniciara otra otra investigación en el balance y otra investigación aparte en los temas de manipulación de datos de la gestión ambiental de BIPOD eso fue como la última conversión que yo tuve con él antes de que me desvincularan el lunes el martes uno de junio eso es lo que yo les puedo comentar así resumidamente presidenta en y porque entrar más en detalle ya entrar más en la parte técnica que nos podemos alargar mucho y se puede transformar en una soberana lata todo el tema técnico muchas gracias don Carlos agradecer las dos exposiciones miren yo quiero ser súper franca es súper grave lo que también nos está señalando con mucha claridad don Carlos Fernández porque usted menciona acá yo estaba tomando nota mientras usted estaba ahí dando a conocer algunos datitos por ejemplo que esta información usted se la dio a conocer al ex vicepresidente del ENAMI don Robert Maynichols le dio a conocer la información a don Enrique Valdivieso y además también a don Omar Ollanadel ¿ya? exacto sí son tres nombres importantes que tenemos que tener muy presente porque los tres estaban en antecedentes entiendo que a propósito de aquello don Omar Ollanadel da pie a una auditoría correcto ¿sí? ya perfecto entonces vamos bien lo digo porque a mí me gustaría saber y por eso yo se los pregunté y me adelanté perdón pero ahora se los vuelvo a le vuelvo a hacer la pregunta pero a ambos ¿qué medidas y acciones tomó la empresa para que esto no se vuelva a repetir? acá ustedes me decían de que estos eran unos errores involuntarios que le quisieron bajar el perfil ¿no es cierto? en el informe y que esto no se iba a volver a reiterar en términos de cometer este mismo error nuevamente ¿cuándo se constató de nuevo que se siguieron manipulando datos? ¿tienen esa información? ¿o no volvió a suceder? quiero tener esa precisión por favor clara porque es una información importante que después obviamente tenemos que hacérsela ¿no es cierto? en este caso la pregunta también al directorio del ENAMI que creo que es importante también tener su opinión don Carlos a ver si tú me puedes hacer esa precisión mire yo lo que más recuerdo de las conclusiones de la auditoría era que se debía hacer un procedimiento de cómo se hacía el balance porque no existía ¿ya? había que documentar cómo cómo se hacía el balance paso por paso había que dejarlo plasmado en un documento físico yo no sé si se hizo o no se hizo ¿ya? había uno general pero específicamente para Paipote no había había uno que que involucraba la todas las plantas que era de de inventario físico que se hacen dos veces al año uno en junio y el otro en el uno de diciembre y el uno de julio o el uno de julio eso está procedimentado pero el que se hace mensualmente no no está no está o no estaba plasmado en un documento físico ¿ya? estaba todos todos los los actores del balance lo realizaban de acuerdo a la a la información o al entrenamiento que se le iba dando en forma particular en capacitaciones de computador a computador se podría decir pero no hay un documento físico que si lo pidió la auditoría interna ese documento no sé si se habrá hecho lo otro que pidió la auditoría si mal no recuerdo fue que rehiciera los balances del año 2020 ¿ya? donde la la escoria las escorias del horno eléctrico son es una corriente de descarte no una corriente de inventario entonces cuando se consideraba corriente de inventario ahí aumentaba la recuperación que era lo que mencionaba don Eduardo y ahí alteraba la recuperación pero ese material si uno lo iba a ver físicamente no existía estaba en botadero como su nombre lo indica ¿ya? una escoria de descarte escoria de botadero esos dos esas dos ítems me recuerdo yo que era el tema del procedimiento y el tema que le acabo de mencionar de don Carlos ¿usted cómo cotejó la información? ¿cómo después ratificó efectivamente la teoría que usted tenía de que estaba generándose una manipulación de datos usted me dijo que obtuvo información por transparencia ¿esa información aún la tiene? ¿esa información se la dio conocer a los gerentes? o sea a los vicepresidentes es que esa información que yo tengo del portal de transparencia es específicamente del evento ambiental que ocurrió el 23 de mayo ah que es la que repudica también la superintendencia de medio ambiente yo esa información desafortunadamente la inicié ya como le digo yo me enteré de que se alteraron datos de la operación del 23 de mayo el 31 de mayo y el 1 de junio a mí me desvincularon y yo inicié la investigación en el transcurso mes de junio y tuve las respuestas por ahí por a mediados o a finales del mes de julio ¿y usted le pasa a entregar esta información de adulteración de datos del medio ambiente a las autoridades? no yo esa información no la he compartido con nadie solo con los con los dirigentes presentes ahí y yo pretendía mostrársela o presentársela al vicepresidente Enrique Valdivieso que fue que me citó él ya estando afuera de la de la organización a inicios del mes de septiembre ya mire don Carlos antes que me cuente de ese encuentro en el mes de septiembre para como ir en la línea cronológica cuando usted le dio a conocer esta información a don Robert Maynichols vicepresidente anterior el actual y al gerente no cierto de auditoría ¿qué fue lo que le respondieron ellos? ¿cuál fue la reacción? ¿qué respuesta le dieron? ¿la explicación? ¿qué medidas adoptaron? Lo que yo le expliqué a Robert y a ¿cómo se llama? a Omar fue dónde estaban haciendo las manipulaciones desde el punto de vista del balance metalúrgico ¿ya? ¿del balance metalúrgico perfecto? claro y mientras tanto ahí en paralelo se inició la investigación la auditoría interna ¿ya? a mi colega gerente de auditoría Omar Collaneder le volví a explicar él estaba como ministro de fe el día lunes 17 de mayo del 2021 cuando yo me reuní cuando me citó don Enrique Valdivieso porque don Enrique Valdivieso así mal no recuerdo él 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 asumió en el mes de mayo entonces entiendo yo que Omar le comentó este tema de la auditoría interna de la de la manipulación de datos y él me invitó yo viajé a Santiago a las oficinas de NAMI a explicarle dónde se estaban adulterando los datos y eso fue en mayo y yo en marzo de este año o en febrero de este año me enteré que estaban adulterándose las leyes de los concentrados que recesiona la fundición Hernán Videlariz todo eso yo lo 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 conversé con don Robert y con don con don Enrique el tema ambiental yo se lo alcancé a verbalizar telefónicamente a don a mi ex jefe don Marcelo Busto el día 31 de mayo ahí yo supe que se estaban alterando los datos de la gestión ambiental y telefónicamente le dije que iniciara una investigación y en paralelo volviera a hacer una investigación porque también se estaban alterando las leyes de concentrado de los proveedores de la fundición don Carlos disculpe don Marcelo Bustos ¿qué rol cumple en la en la NAMI para dejarlo con la con el cargo? don Marcelo Busto es el actual gerente del complejo metalúrgico porque ahora es un complejo metalúrgico fundición planta mata este don don Marcelo Busto también trabajó en Codelco ¿no? don Marcelo trabajó en Codelco me acuerdo de su nombre también lo vimos en una comisión investigadora de hecho 2012 2014 entiendo en la división de El Salvador era gerente de operaciones sí oiga puedo hacer una consulta a don Eduardo presidente está por ahí oiga usted mencionaba ahí 500 millones de dólares que no se pueden justificar ¿me puede detallar eso? prácticamente en forma repentina presión de deuda tiene 100 millones de oro que era y manejaba pero nos encontramos con una sorpresa cuando se eleva a 500 millones de de dólares respuestas no tuvimos nunca le consultamos al gerente actual de la de la compañía señores Ariel Ariel Azad y están investigando incluso el vicepresidente actual don en esa reunión aclara por qué han vinculado a las teriores de finanzas don Carlos porque no les tuvo dar una explicación entonces nosotros le dijo y se aclare de dónde están porque en el comentario que hicieron que hay 100 millones de dólares que no tiene justificación de términos por lo tanto nosotros exigimos a través de la comisión investigadora y se aclare la deuda de Nami hoy día nos dicen que el Nami está llegando a cifra azul pero ¿qué pasa con la deuda? 500 millones de dólares reitero y cuando alcanzó a su nivel tuvo que representar un activo pensional ¿y qué dijimos nosotros? Nami tiene un activo que se llama guerra donde Nami tiene un 10% de participación preferencial en la acción y le dijimos no están pensando que era barata y algunos querían que nos prorrogar que era la intención inicial de la administración intensiva magnífico echar más al patrimonio sacrado que tiene la empresa nacional de Nami ¿y por qué? porque liberal blanca está atasada 1.600 millones de dólares la participación del año en 10% pero liberal blanca entra en una etapa de transición por lo tanto ese 10% más preferencial crecerá en doble estarán pensando en eso estarán pensando en negocio sucio o como nos acostumbraron eso es lo que nosotros queremos ver que se parezca de dónde de dónde es la deuda que tiene Nami porque si hay 100 millones de dólares que no se pueden significar creo que el tema es grave es más quiero comentar algo que omití presidenta las personas que hicieron la denuncia correspondiente al sindicato que hoy día también tienen temor de hacerlo porque bueno traicionado vaya dando la palabra traición con el vicepresidente y el objetivo reserva reserva y nunca se fue ellos fueron excluidos del comité que fue apoyar ahí con calma del comité de Navarra se ven todos los cierres fueron excluidos fueron excluidos porque eran los que denunciaban sí correcto lo que dice don Eduardo bueno el año pasado sí fueron excluidos ahí de las reuniones de cierre balance don Laureano Gaña y don Germán Orguín que son los que manejan toda la data operacional que es fusión y recepción de concentrados en la fundición y como antecedente también por ejemplo yo que era el superintendente de operaciones tampoco me llegaban los balances entonces yo tenía que ir a conseguirme con el con gerencia comercial o con la gerencia de finanzas para tener acceso a la a la información que estaba originando el balance mire yo revisando antecedente el el 12 de marzo de este año yo recibí un correo de parte del jefe comercial de ahí del complejo metalúrgico donde el encargado comercial de Santiago le hace una pregunta al equipo de balance por qué se están alterando las leyes de los concentrados en ese correo voy copiado yo pero cuando responde el superintendente de proceso don patricio andrade con ignacio pardo que es el ejecutor del balance no me copian a mí ya entonces yo en rigor como yo entiendo muy bien el balance y sabía dónde ir a mirar para como decíamos para detectar las alteraciones o la manipulación de datos el año pasado yo no recibí no sé los últimos o en el año no habré recibido la mitad de los balances igual lo recibí pero por otros por otros conductos no por los conductos oficiales o sea no me consideraban a mí en la en la publicación oficial del balance metalúrgico de la de la fundición y y el año pasado yo recibí instrucciones de Marcelo Augusto de que no me metiera más en el balance que me dedicara solo a la a la operación cosa que cumplía a regañadientes pero cuando supe de esta información de marzo que se están alterando datos ya tuve que de nuevo a entrar a en la discusión firme con con mi colega mi padre en ese minuto que era el superintendente de proceso Patricio Andrade que entiendo que todavía está vigente y con Marcelo Augusto que era o que es el el actual gerente de la fundición ¿Qué rol cumplió Patricio Andrade perdón qué cargo es el superintendente de de proceso y gestión de la producción perfecto oiga consulta entonces el vicepresidente Robert May Nichols alcanzó a recibir esta denuncia formal por parte de ustedes porque entiendo que en su periodo se da inicio a la auditoría ¿estamos bien? sí pero él no recibió los resultados de esa auditoría o si los logró recibir en sus manos sí sí no solo es en su mandato sino que él ordena la auditoría interna él la ordena y a él se le entrega la auditoría ¿ya? y siempre se le entrega si él puede desvincular en el mes de de mayo más o menos a fin de abril mayo el desvinculado de por lo tanto él en plena en pleno mandato él recibe el resultado de la de la auditoría perfecto que ordena no presentarla cuando nosotros le dijimos le exigimos puesto que fuimos los denunciantes nosotros de las situaciones primero dijo que no que todavía no que todavía no cuando ya había sido presentada entonces siempre nos ocultó información pero lo más malo es que ¿por qué no se presenta la ley de transparencia a si lo exigente un contorno o un productor y reitero una auditoría que él ordenó que él ordenó por lo tanto acá hay una gran responsabilidad es decir me indico al respecto oiga preguntas porque tengo que ir ordenando también esto ya a ver la auditoría se hizo en agosto o septiembre del año 2020 ¿desde qué año sale ahí en esos resultados de la auditoría o en ese informe cuando comenzaron a manipularse los datos de balances metalúrgicos ¿sale eso? ¿desde cuándo se estaban manipulando? ¿sale esa información o no se la entregaron a ustedes? no, esa información no la entregamos desde cuando la información que teníamos presidenta es lo que logramos captar en la presentación tomamos el nombre no conocemos la auditoría completa oiga y y eh ¿quiénes son los responsables de los balances que de los cuales hoy día se mencionan? ¿quién es solo responsable? ¿quién o nombres y cargos? ¿cómo es la cadena? ¿quién está a cargo? ¿quién es el responsable de hacer este proceso? necesito esa ya eh mire el contestando la la duda anterior ¿desde cuándo? eh yo creo que desde marzo del 2021 porque yo fui como superintendente en febrero con el matalurgista que yo trabajaba él renunció en febrero y en marzo se fue a a la división de salvador si no me equivoco y ahí ya lo tomó el grupo de eh que empezó a adulterar los datos empezando por Claudio Campos que era el ejecutor en ese entonces ahora yo Claudio entiendo que se fue a la división de salvadora ahora está en la división de salvador ya eh Ignacio ¿qué hacía Carlos Campos? el ejecutor el que el que metía las manos ahí en el software de balance ya en conjunto con Ignacio Pardo que son los los ejecutores del balance ya eh después siguiendo la cadena está el señor Patricio Andráez que Patricio Andráez es el superintendente de 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 procesos y de gestión de la producción que era el que finalmente autorizaba y oficializaba el el balance antes de de que eh fuera aprobado por don Marcelo Bustos ah ya y termina la cadena en lo que recibe Marcelo Bustos sí 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 ya esta información se entrega también a nivel central sí el el balance metalúrgico va en físico va en impreso va una copia va a la gerencia de auditoría y la otra copia va a Cochilco ya perfecto ustedes también me decían que auditoría y Cochilco ustedes me decían de que Cochilco también manejaba esta información no es cierto sí ustedes hicieron denuncia a Cochilco formalmente sí hicimos una denuncia a Cochilco tuvimos una reunión con el vicepresidente de toda la ejecutiva hicimos los descargos para Cochilco al igual que lo está pasando ahora pero no lo digo respuesta respuesta de Cochilco que cuando lo dieron a hacer la investigación ahora también le reímos que pidieran el el resultado de la de la auditoría pero nunca más subieron la próxima nunca y es más eh es cierto como somos un sindicato pluralista nos reunimos con usted nos reunimos con informamos a la senadora y también informamos al al senador de quien se comprometió a levantar este tema hablar con el ministro y hablar con la gente de Cochilco y nunca más subimos nunca más subimos por lo tanto la información que nosotros entregamos a los diferentes y quiero agregar una cosa mientras hablaba Gonzalo de consultos los trabajadores del área del cancado que son la contraparte digamos de de la superintendencia de gestión y proceso y control y dice que nunca más los consideramos por lo tanto el área de la subimos tendencia de consultos y gestión son factos acaba de comentar que no son que no son considerados en la forma de decisiones ni menos en información oiga don eduardo y esta esta situación ustedes la habían vivido antes el enami nunca nunca yo llevo 26 años en el sindicato y no nos había tocado esta situación es más ¿por qué no nos había tocado? porque teníamos abiertas las puertas de la vicepresidencia nos escuchaban nos escuchaban todos los sindicatos recuerdo sobre todo en la administración de los sindicatos teníamos una gestión participativa y es cierto nuestro rol es no poder militar pero había una gestión participativa acá a la respuesta no la hemos vivido nunca ni tampoco la hemos vivido nunca de que la vicepresidencia fuera totalmente ajena de nada sin estar desde hasta los estén anteriores nos dan cuenta del estado financiero de la compañía y no tenemos información de nada es más acorchando la distancia recuerdo que el 5 de abril del 2019 en un acto de celebración del aniversario de la empresa el vicepresidente Mayer Limón anuncia con bombo y platillo el traslado de la casa Martín a Rubio y el día 6 en la noticia boom en los periódicos de la región donde se habla del traslado de la casa Martín en Tigre hoy día están más sentadas que nunca las tomas de decisiones en el proyecto general y de todo índole de todo índole por lo tanto a través de esta acusión que estoy ahora queremos demostrar nuestra disconformidad por la vicepresidencia por la vicepresidencia por la vicepresidencia oiga don Eduardo bueno lo que nos menciona también don Carlos es tremendamente grave grave esta denuncia por eso bueno yo creo que ameritaba generar también una investigación por parte de la Cámara de Diputados creo que lo que no puede suceder es que no podamos aclarar esta situación y que se genere también una desconfianza que exista incertidumbre que se instale la duda ¿no cierto? al interior del elami y que esto también traspase fronteras también inclusive a los pequeños y medianos mineros etcétera etcétera creo que lo que no puede suceder es que nosotros no podamos sacar alguna cosa limpio el que nos pueda ayudar también a clarificar esta situación pero también transformarla como una oportunidad a lo mejor hay que fortalecer el enami necesitamos recursos frescos inyectarle recursos justamente para poder avanzar en los desafíos grandes que también nos impone este cambio climático en materia medioambiental pero lo que genera mucha preocupación y quiero decirlo a título personal es que acá estamos hablando de una inestabilidad financiera que pone en riesgo a la empresa pero además también estamos jugando con la salud de nuestros niños de nuestros jóvenes de nuestros trabajadores y trabajadoras tanto de paipote como de tierra amarilla o sea acá hay manipulación de datos medioambientales los cuales se les entrega a los organismos estatales en este caso la superintendencia de salud la superintendencia de medioambiente los cuales tienen el rol de fiscalizar al ENAMI y que esta información no sea la que realmente es la que en este caso la correcta o en este caso la que arrojaron en ese minuto cuando hay este tipo de sucesos que lamentablemente hemos tenido que vivir muchas veces es más bien vapor que otro elemento tóxico pero también son antecedentes que tiene que manejar en este caso los organismos correspondientes y si es que estos están siendo manipulados yo creo que también es una mentira y es un montaje que también se le está dando a la misma población y a los propios trabajadores y trabajadoras porque convengamos de acá hay profesionales hay técnicos hay capacitados no es cierto en la materia hay gente que se maneja no es cierto en este en este rubro de la minería y cuando hay una situación irregular creo que los conductos regulares es dar en antecedente esta situación de poner no es cierto en conocimiento a las autoridades correspondientes pero cuando ya ese proceso no es cierto se interrumpe y llegamos hasta un punto en el cual no continúa y en este caso no se le da pie para una investigación más profunda acá hay no es cierto también o a lo menos lo que uno puede deducir intereses de querer bloquear no es cierto de lo que se está pretendiendo hacer a lo mejor en perjuicio de la empresa no sé me estoy adelantando pero quiero a lo mejor dar un análisis bien rapidito de lo que yo quedo no es cierto también con esta sensación de lo que ustedes me cuentan por lo tanto una de las cosas que yo acá por lo menos quiero irme como con esta línea cronológica ustedes conocieron estos antecedentes del balance metalúrgico donde se le dio a conocer a las autoridades tanto al vicepresidente Robert May Nichols como también al actual vicepresidente Enrique Valdivieso como también al gerente de auditoría don Omar Ollanadel se dio pie para una auditoría en el periodo no es cierto de Robert May Nichols se constatan no es cierto de que hay manipulación de datos esta información ustedes recién la obtienen en mayo del 2021 y en paralelo se le desvincula a don Carlos Fernández que era en ese tiempo el superintendente superintendente de operaciones de operaciones perdón acá lo voy a detallar de operaciones el cual era el que tiene mayor entendimiento no es cierto en estos procesos y que lamentablemente después fue desvinculado pero aún así se le cita no es cierto a conversar con el actual vicepresidente y ahí don Carlos entiendo que no hay no es cierto una postura favorable en el poder reintegrarlo toda vez que usted solamente hizo una denuncia de una situación irregular y que no quería ser parte de ese proceso claro yo le solicité a don Enrique después de mi salida una reunión para aclarar el tema del cual se me se me acusaba de que yo había hecho una acusación grave desde el punto de vista ambiental y eso había gatillado mi salida entonces finalmente esta reunión se dio para los primeros días de septiembre ah entiendo entiendo más recuerdo el 1 el 2 de septiembre por ahí pero yo llevaba preparada esta presentación de la alteración de datos ambientales que les comenté un par de minutos atrás pero finalmente no pude presentársela a don Enrique porque él no quiso y él estaba bastante molesto en ese minuto porque horas antes se había aprobado esta comisión investigadora entonces no fue posible que yo le presentara esta presentación que yo había hecho esta investigación que yo había hecho a través del portal de transparencia usted don Carlos esa información de la manipulación de datos medioambientales usted también lo dejó como constancia ¿no cierto? sí primero verbalmente a mi ex jefe y después a don Enrique pero ¿y no ingresó información a Cochilco? no no a Cochilco no ya entonces esto también nos vamos a remitir yo no sé si que usted tiene como algún algo formal cuando le dio a conocer esta información a sus superiores en su minuto ¿no? no solamente verbal telefónicamente se lo comuniqué a mi ex jefe el lunes 31 alrededor serían las 5 de la tarde perfecto esa información bueno vamos a tener que probablemente hacérsela llegar o dársela a conocer ahora a Cochilco para que pueda tomar alguna acción es lo que le vamos a preguntar en las próximas sesiones porque también lo vamos a invitar quiero hacerle la última pregunta don Carlos usted hasta que por así decirlo escalón llegó de la denuncia hasta el hasta el trabajador Campos o hasta Pardo o hasta Marcelo Gustos de todos los que usted me mencionaba don Claudio Pardo o don Ignacio perdón don Claudio Campo o don Ignacio Pardo Marcelo Gustos Patricio Andrade ¿hasta dónde llegó la denuncia? bueno la denuncia llegó jerárquicamente de abajo hacia arriba desde Claudio Campos hasta los vicepresidentes de la denuncia perfecto eso es importante tenerlo presente de hecho yo Claudio Campos y Ignacio Pardo se me acercaron en el mes de octubre en noviembre a mi oficina y ellos reconocieron que Marcelo Gusto lo estaba intentando adulterar datos y yo le solicité que me enviaran un correo de respaldo a mí ¿cómo perdón? ¿cómo de nuevo don Carlos? en su minuto no me recuerdo la fecha exacta pero fue en el mes de octubre o noviembre del año pasado perdón del año 2020 ellos se acercaron a mi oficina a mi oficina ¿ya? y ellos me reconocieron que estaban adulterando datos pero era instrucción de de Marcelo Busto entonces si no adulteraba los datos obviamente le iba a costar la salida porque don Marcelo Busto al anterior ingeniero proceso también le ofreció puertas y no hacía lo que él decía y por eso Víctor buscó otro horizonte y se fue a la a la edición de El Salvador ¿ya? porque otro antecedente don Marcelo Busto trabaja muy poco con instrucciones por vía correo para que quede un respaldo entonces todo es verbal y después lo desconoce ¿ya? entonces por ejemplo un hecho grave que yo lo tuve de asumir y también me hago responsable porque yo era el superintendente ¿cierto? pero yo recibí instrucciones fue no respetar el plan de acción operacional de la fundición en el año 2019 y en el año 2020 ¿ya? ¿qué significaba eso? que yo no lo cumplía y se alteraba o impactaba a la población ambientalmente asumía las consecuencias que las asumí por sobre todo ¿ya? siempre yo asumí que no no cumplía el plan de acción operacional pero era por instrucciones de Marcelo Bustos pero no hay un registro escrito no un correo solo verbal mire lo lo paradójico esto que en una comisión investigadora año 2013 14 14 creo por robo concentrado de cobre allá en en Codelco El Salvador también por manipulación de datos metalúrgicos apareció también coincidentemente el nombre de don Marcelo Bustos coincidencia que vamos a parece que tenerlo nuevamente en una comisión investigadora ahora por Enami otra empresa estatal vamos a hacer también solicitud de esas invitaciones a la secretaria bueno ahí vamos a ordenar bien un poco cómo van a ser las próximas sesiones Cristina pero para que lo tengamos presente acá hay varios nombres que creo que tenemos que tenerlos anotaditos para poder ir ordenarnos después pero el ex vicepresidente Robert Maynichols el actual Enrique Valdivieso bueno don Omar Ollanadel gerente de auditoría tenemos que tener también a Cochilco para saber qué acciones y medidas o qué avances han tenido también en materia de investigación y fiscalización también por parte de esta entidad hacia Enami si es que están al tanto por ejemplo de estos 500 millones de dólares que mencionaba don Eduardo etcétera etcétera tenemos también por supuesto a Marcelo Gustos Patricio Andrade Claudio Campos Ignacio Pardo creo que esos son los nombres que hoy día no es cierto están involucrados directa o indirectamente en este proceso que a lo menos también tenemos que escuchar su versión que es lo más válido no es cierto y legítimo así que para que lo tengamos ahí presente yo quiero ofrecer la palabra no sé si es que alguien quiera hacer alguna consulta tenga alguna duda para los invitados y también invitadas que veo a alguien por ahí la dirigenta saludarla ¿cómo está? no sé si que hay alguna otra consulta voy a revisar acá por interno si es que ha llegado alguna cosa bueno yo yo me quedaría con esto yo no sé si don Eduardo usted quiera agregar o alguien que lo esté acompañando por allá quiera también hacer uso de la palabra si don Carlos quiera agregar algo más pero contarles un poco el procedimiento hoy en la sesión que es la primera no es cierto que tenemos era importante que escucháramos la exposición de cada uno de ustedes que fueron los que iniciaron también esta denuncia que me dieron a conocer a mí que en el mismo tiempo le dieron a conocer a varias otras autoridades y que por distintas razones nosotros esta comisión investigadora deberíamos haberla constituido ya hace varios meses atrás pero lamentablemente por temas administrativos fue difícil pero estábamos consciente de esta situación compleja que a ustedes los tenía con harta preocupación segunda sesión es muy probable que nosotros ya invitemos a la parte no es cierto de la empresa de la NAMI quiero recabar también información con nuestros miembros de la comisión si es que tienen algunos otros invitados en mente porque entiendo que también querían incorporar algunos trabajadores también de NAMI central de la región de Coquimbo porque en estos días también han pasado otras situaciones que ponen también en riesgo en este caso por ejemplo activos de la empresa y también algunos modelos de negocios que se han querido impulsar y que pueden también perjudicar al final del día al NAMI entonces también estos son antecedentes que han aparecido ahora último y que encajan dentro del mandato que es algo que tenemos que tener siempre muy presente porque de ahí no nos podemos mover en términos de plazo y en términos de cuáles son las aristas a investigar pero cuando hablamos de licitación y cuando hablamos de gestión y cuando hablamos de ya sea la administración en este caso que ha llevado adelante algunos planes programas y medidas y que estén dañando también la eficiencia del uso de los recursos públicos también es materia investigar así que en ese caso también entrarían en ese marco en ese marco que hoy día nos mandata esta comisión investigadora yo me quedo con una línea cronológica clara de cómo fueron los hechos que se denuncia y también a quienes hoy día tenemos que hacerle algunas consultas también de cuáles fueron las acciones y medidas que se adoptaron y si es que no le hicieron también qué responsabilidades y costos pueden ir asociados ahora había un tema que usted señalaba don Eduardo al principio que quiero que me explique cuál es la solicitud formal que usted hace de que exista también como un resguardo en este caso mientras exista una investigación para poder ahí verlo bien porque lo agarré ahí como bien en términos generales don Eduardo si es que puede entrar en más detalles la idea nuestra es poner una precautura y el término que hemos dedicado a las cuestiones que comprometan el patrimonio de uno la enalización de activos recreacionales dos por la externalización de algunas áreas como informática de la vulneración a la ley 19.993 que es el tema del trafazo de ventanas en ámbito a poder ahí es clave presidenta lo que yo cité es el subterráneo de esta Pedro Pablo Gavir creo que es un relevante en la investigación sería que a ti no pudieran incorporar al estado de personas que tienen que ser necesarias porque entiendo entiendo don Eduardo el objetivo el problema es que nosotros también tenemos una condición distinta en esta comisión investigadora porque en estricto rigor el congreso nacional tiene facultades fiscalizadoras la cámara de diputados específicamente pero estamos hablando en este caso de responsabilidades políticas hoy día lo que nosotros estamos buscando en esta en esta investigación que estamos llevando adelante es justamente buscar responsabilidades políticas porque estamos en un órgano político y ese es como un poco a lo que se puede llegar porque en materia judicial que es lo que usted menciona eso va por otro carril paralelo distinto que a lo mejor ustedes incluso podrían levantar eso depende de usted y la voluntad que tengan entiendo también la preocupación pero créame que en este proceso que vamos a llevar adelante con la comisión investigadora vamos también a tener arte de delicadeza del cuidado también que tiene que existir tanto para los trabajadores que siempre no es cierto es un tema no menor porque muchas veces cuando se cometen este tipo de errores con los altos mandos terminamos cortando por el hilo más delgado que son los trabajadores y que no tienen mucha facultad inclusive para tomar decisiones ni competencia entonces lamentablemente esa responsabilidad termina llevándosela los propios trabajadores y trabajadoras y en ese sentido vamos a también tener harta prudencia y preocupación y ocupación para que esa situación de represalias y muchas veces que suelen suceder obviamente evitarlas y que no se den en este caso por otro lado con respecto a el tema de los activos y la venta y licitaciones don Eduardo lo podemos lo podemos ver en la sesión que podamos tener también con las autoridades para saber cuál es la información que nos van a entregar cuál es la explicación cuál es el argumento el por qué están avanzando ¿no es cierto? a través de esa lógica a lo mejor existe ¿no es cierto? algún argumento que sea válido o de lo contrario si es que no nos convence mucho bueno también hacer los emplazamientos que correspondan y también dejar esto en evidencia en términos comunicacionales creo que acá todos también estamos muy interesados de saber qué es lo que va a resolver esta comisión investigadora a mí me han llamado de todo Chile porque creo que bueno ahí le voy a dar la palabrita al diputado Francisco Iguren pero creo que en la ENAMI se está generando una situación que que nos que nos preocupa que genera incertidumbre y que tenemos que tratar de atajar de ver cómo lo revertimos este escenario complejo ¿no es cierto? que está viviendo la ENAMI y por supuesto también cuáles son las conclusiones que pueda entregar esta comisión investigadora también es clave porque también nos puede ayudar para este próximo gobierno acoger algunas de ellas y por supuesto también ir fortaleciendo la ENAMI y no debilitándola que pareciera ser el tenor de estos últimos meses el diputado Iguren de la región de Coquimbo me está pidiendo la palabrita gracias presidenta que buena presidenta que se esté dando finalmente una comisión investigadora sobre una empresa que para todos los chilenos es importante sobre todo para mediana minería y la pequeña minería que realmente lo ha pasado mal mal con ENAMI y no ahora siempre se amenazan con cierres de oficinas comerciales en Ovalle tenemos que hacer una tremenda gestión para que eso no ocurra para que voy a decir lo que son los muestreos como son el análisis de las muestras en fin de los materiales de los pequeños mineros siempre hemos dicho que pareciera que en Chile quisiéramos destruir la pequeña minería en vez de en vez de fortalecerla igualmente lo más lo pasa en la mediana minería yo creo que todo lo que se haga por aquí llegar a resolver con la mayor profundidad lo que ocurre en ENAMI de verdad tener una empresa nacional de minería al servicio de la minería que fortalezca la minería que le genere fomento a la minería que le genere herramientas para crecer a la minería es lo que realmente va a ser útil y va a ayudar a los mineros por lo pronto Presidenta quisiera proponer que se invitara al fiscal de la ENAMI don Max Larraín y al gerente de la ENAMI don Iván Fortín no